Hola de nuevo a todos, hoy vengo con otro vídeo para mostraros cómo conseguir otro jugador bola negra. No es otro que el cerebro del mediocampo del Chelsea, el italiano Giorginio. Con una combinación de tres ojeadores, que son Nacionalidad Región, Italia, 30.000, la posición, ojeadores 5 estrellas de la posición mediocampista defensivo, MCD, 32.000, ya son 62.000. Y el ojeador 5 estrellas de Liga Inglaterra, 43.000. Así que por 105.000, la verdad que no sale barato. Y si no tenéis este ojeador, también saldría con el ojeador de Chelsea, pero como no, el ojeador de Chelsea y London, 5 estrellas, saldría bastante. Y el que compra el ojeador del Chelsea, obviamente, no es para ir a por el giño, sino a por Hazard o a por Tanté, como ya yo lo conseguí en otros vídeos. Y por 105.000 tenemos a este jugador. Es muy de mi gusto, la verdad. Creo que es el que crea el juego desde el centro del campo, que da los pases. Pases largos, pases en profundidad. Y asiste a sus compañeros de arriba. Es medio centro defensivo, italiano. Que juega en Inglaterra. Es el único que juega en la Liga Inglesa de estos 18. También va al día del Chelsea, pero el Chelsea sale mucho más caro. Y vale más la pena el ojeador Liga Inglaterra. Ahí está, Jorginho. 27 años. Puede jugar tanto de medio centro defensivo como de medio centro normal. Y ahí están sus estadísticas. Son muy buenas. Ahora lo voy a entrenar, de todas formas. No son muy altas. Pero es un jugador balón negro. Y a mí me encanta, la verdad. Vamos a por él. Jorginho. Vamos a entrenarlo un poco, a ver hasta dónde es capaz de subir. Ahora tiene 77. Margen de mejora de hasta nivel 48. Le voy a meter dos ojeadores de 5 estrellas. No creo que llegue a 90. Lo dudo. Pero me puede sorprender. 87. No está nada mal. Aún le quedan 10. Le quedan 10 hasta 48. Y le voy a meter otro ojeador. Otro, perdón, otro entrenador. Ahí está. Otro de 5 estrellas. Y este de 3 estrellas también. A ver hasta dónde sube. 88, 89. Uy. Pues sí. Pues sí que va a llegar a 90. Porque aún le quedan 5. Le quedan 5 hasta 48. Así que supongo que llegará a 90. Y ese será su máximo. Muy buen jugador. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale. 88. Control de balón. Regate. Pase raso. Pase bondeado. Balón parado. Efecto. Ha subido. Considerablemente las estadísticas. Y resistencia 85. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos. Suscribíos a mi canal. Dadle like al vídeo. Gracias. Adiós.